El día 22, viernes, organizamos una cena en el Club Treyanta, la cual están invitadas todas y también gente que quiera ir, no hay problema, no es exclusivo de las enfermeras. Y bueno, los esperamos a todos a las 22 horas. Las tarjetas las tenemos en venta, la señora Mirta Gallo y yo, y la tarjeta sale 100 pesos, en la cual está incluida también un show que viene Carlos Deva y Masi, los chicos, así que bueno, hay premios para todas y un premio especial que es una sorpresa para las enfermeras. Más o menos, ¿qué cantidad de gente estiman que va a concurrir? Y nosotros esperamos vender más o menos 100 tarjetas, ahí estamos, cuesta, pero bueno. Así que las esperamos a todos y a todo el que quiera ir para pasar los ratos. Públicos, privados, enfermeras particulares. Sí, no hay problema, las chicas de la clínica, lo geniátrico, las salas periféricas, inclusive van a venir chicas de Tres Lomas, hemos invitado a Pellegrini, a América, así que bueno, esperemos que las chicas puedan venir.